Buenas noches, el Club Bélez Arefiel les da la bienvenida a la primer gran megapromo dos mil once. Queremos agradecer a todos, a todos los que se acercaron a compartir una inolvidable noche, a pasar un momento agradable, lleno de adrenalina, colmado de ansiedad. Por eso, bienvenidos a la fiesta de las emociones, de la alegría. Gracias, gracias por venir. Ahora a disfrutar y a ganar.